Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca o profundizar un poco más, en este caso, en el tema de ámbito de espacios de nombres. Bien, me gustaría que os fijárais aquí en estas, pues, inclusiones o using de espacios de nombres. Bien, lo que logramos cuando hacemos un using system, pues, es tener acceso a las clases que están definidas en el espacio de nombres system. De igual manera, cuando hacemos un using system text, lo que conseguimos es tener acceso a las clases que están contenidas dentro del espacio de nombres por system text. Bien, esto es por el tema de ámbito de espacios de nombres. Si yo defino una clase, un enumerado, una estructura, por ejemplo, dentro de un espacio de nombres, que es como el que tenemos, console application template, pues, esta clase, estructura o enumerado que hayamos definido, va a tener únicamente como ámbito este namespace. Bien, esto se puede solventar cuando nosotros hacemos los using. Es decir, esta clase no sería posible accederla, pues, desde otro namespace, si antes no hacemos el correspondiente using. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer un using, pues, console application template, imaginaos que tenemos otro namespace, pues, que define cualquier tipo de cosa, un objeto tareas, por ejemplo, pues, tendría que hacer uso de este using y el importar el espacio de nombres para yo poder acceder y trabajar con las clases que estén definidas dentro de él. Bien, otro tema de los que me gustaría tratar es el tema de los modificadores de ámbito como ProterTez. Bien, esto vimos antes un poquito cómo se comportaba. Decíamos que era, pues, privado para las instancias de objetos de esa clase, pero se comportaba como público o accesible para las clases que derivaran, pues, de esa clase. Bien, para ver un ejemplo, lo que vamos a hacer es definir una nueva clase. Personas y agregar un campo ProterTez, por ejemplo, nombre, y lo vamos a inicializar con la cadenación. Bien, si yo instancio una clase de personas, por ejemplo, así, os podéis fijar que yo no tengo acceso a ese campo nombre que hemos definido en la clase porque está marcado como ProterTez. Bien, si quisiéramos tener acceso, pues, lo marcaríamos como público. Sin embargo, si yo aquí defino una clase, por ejemplo, clientes, que derive de personas, de acuerdo, y aquí hago un constructor, por ejemplo, para esta clase clientes, fijaros que yo sí tengo acceso, pues, al campo nombre que definíamos como ProterTez, pues, en la clase personas que fue de la clase que derivamos. De acuerdo, entonces, acordaros que cuando yo marco algo como ProterTez, ProterTez se va a comportar como privado para las instancias de las clases, sin embargo, se va a comportar como público cuando yo uso una clase que deriva de la clase en la que tengo marcado, pues, el campo como ProterTez.